¡Bandeando! 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 ¡Junto por punto! Te contagiamos en... ¡Papacontagiarte! ¡Rebeldemente Junior! ¡Quédate donde estás! Ya regresamos a Empúlvate de la banda Y en Orteño con el compa rebelde Un, dos, tres ¡Jetebandeando.fm! Les saluda su compa rebelde en Empúlvate la música De Banda, Empúlvate la música norteña Y este saludito va muy en especial Para una gente, a una personita Que yo en lo personal quiero mucho Y que siempre nos sigue a través de Bandeando.fm Y más que nada en mis transmisiones Para mí a María Hasta Venezuela, mi amor, te mando un beso Aquí está tu fortaleza, mija Y tengo a dos más grandes Que yo, que son tu fortaleza Como es mi carnadito El Rocky De Banda Carnaval, mi amor, por fin lo tenemos A mi carnadito Rafa Este es tu novio, como siempre lo dices En el chat, mi novio Rafa Fúmela, despídeme Así que, mi amor Lo único que me queda decirte Es que le haces muchas ganas Mi vida La vida continúa, mi amor Que sea lo que Dios quiera Y acuérdate que siempre vamos a tener El apoyo de Bandeando.fm Y de tu compa rebelde Te voy a dejar a tus ídolos A la gente que te levanta A la gente que no necesitas Una inyección ni nada Más que oír a la banda Carnaval Ellos te van a decir Todo lo que quieras, mi amor Así que, María Te mando un beso hasta Venezuela, mi amor Esto es Rafita y mi canalito Rookie Bueno, pues que puedo decir Son pocas las palabras que puedo decirte Simplemente Que le eches muchas ganas Le eches muchas ganas Hay muchísima vida por delante Tienes 16 añitos Y tienes mucho, mucho, mucho que vivir No soy tan bueno que digas tú Para dar palabras de aliento Pero la verdad que Pídele mucho a Dios Pídele mucho a Dios Él sabe lo que se va a hacer Pero de tu parte No dobles las manos Échale muchísimas, muchísimas ganas Aún así exista dolor Cada vez en tus inyecciones Aún así exista dolor En tu cuerpecito Échale muchas ganas Si le pides mucho a Dios Y tienes muchísima fe en Él Él hace milagros Y Él te puede sacar adelante No hay más que decirte Te mando un beso, totote Mi grandote un abrazo Gracias por apoyar a la banda carnaval Gracias por seguir nuestra música Y Pues que Dios te bendiga Que Dios te bendiga, María Te mando Muchísimos, muchísimos besos Y ánimo 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 que Sé que tienes fuerza Y sé que vas a seguir adelante Híjole Pues de mi parte Decirle también A nuestra gran amiga María Mandarle un saludote Bien especial Hasta Venezuela Y que Queremos que sepa Que nosotros Donde quiera Que nos encontremos Le vamos a pedir siempre A Dios Para que le dé más fuerzas Que le dé más ganas Salud Para que siga Siga Con nosotros Donde quiera que estemos Le vamos a A brindar una oración Porque uno también Llega a pasar por No sé Enfermedades Tanto leves Como grandes No sé Un dolor de cabeza O algo así Pero Uno le tiene que echar Ganas Ganas para Para seguir saliendo adelante Como dice mi amigo Rafa Estás Súper chiquita Y Tienes Muchísimas fuerzas Todo por delante Y Que le eches muchísimas ganas Y que nosotros Estaremos Contigo Al cien por ciento Te mando Un besote también Y esperemos Conocerte Muy pronto Pues bueno mi niña Lo prometido es deuda Te lo prometí Queremos a mi carnalito Rafita A esta persona Que yo admiro Impresionantemente A pesar De todo Que es un chamaco Que es un gran cantante Y mi amor Te vamos a dejar Con la rola Que siempre nos pides Y que siempre después De tus tratamientos Que llegas a Palmeando.fm Nos pides Que es la rola De pídeme Que mejor que te las canten Con el permiso de ellos Como es Rafa Y Rocky Carlitos De banda carnaval Así que mi amor Ya no me voy a despedir Más que ahorita te digo Te quiero Te adoro Te da tu fortaleza Las dos grandes inspiraciones Que te levantan Cada noche Y cada mañana Que te vas Y te sientas en un sillón Para que te pongan La emoción Y si mi amor Te adoramos La gente Bandeando.fm Así que te dejo con ellos Sus ídolos Más No puedo decirte Estamos con banda carnaval Pídeme si quieres Que no me equivoque Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por ella O tal vez prefieras La rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Adiós Nena Que vemos Bye